Arriba, 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 arriba La Internacional Banda Churri Negro Ya confirma presencia tres días por la querida Ñe Bucú Huerzo a los muchachos de Ñe Bucú Leño, te venceré siempre en la del alma querida Mi última despedida de Tenduta y Faite Bebé, hay que que no te hacía huele a acá Si se animó, se acabara, se suerte y te dejé Padre, hay que bajar para además de preciar Deja tu belleza y se abuelta en el pepe Es capaz de vivir, güey, pero yo te sé de cober Upe, vale, se da en la suerte y te dejé Arriba, arriba, arriba Villa San Miguel, Salado Limpio Vamos, vamos, vamos Y suena lo más huevo Aceptando ese ajá, seguí, trape, bucú Opaí, sabamborejú Aceptando ese ajá, seguí, trape, bucú 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 Vengo a ver, güey, se ven o mi güey, se le pucata Aceptando ese ajá, seguí, trape, bucú 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 Para la querida Rosie, saludo grande Con este éxito, fuerza la querida Daisy Torres Sigue, sigue Le falta más, se le se quede y lo mismo voy con él y me va Pues como a coja más, de como amores, corajas Se hace con este, pesante más, de pues el dios, vejate Se va a cañar y va a comer a ver, se le llame Vamos Raquel La roca te mueve, mezcla directa A los amigos de Nye Imbucú, a los amigos de Pilar, arriba Y si se la noche a mí me fue mi niña en este soari A su ser un papea, ya fallaré, y te cae tu y me a qué No es un ser, no es un ser, y el pibe no huaúy Pero no te mueve, me voy a merecer, no es un ser La roca disco, la roma potencia, el solito Sigue, sigue, sigue Lo más nuevo Hoy me dejo ser alzana y que el truco sea verde paiteo Que el coñeco con los recolos de Pilar, pase, va a ser un pa'é Canto el carente se forma con el lenguaje en el yugo No hay lluvan nuevo, me falta más, se ve, está el del ser Saludamos a la familia Borja, de Limpio, está presente, gracias Eso es, arriba, arriba A seca pero feca, a por a donde leje Ando igual ya va a ver, va e pa'é con deje de hui Hoy me rode y me vaí, escribí na sebe en la careta O si no, que sea jata, lo yucupe de boi O si no, que sea jata, lo yucupe de boi Eso Atención que después vamos a bailar Al ritmo de Río Negro Ya Eso es Arriba, arriba Adelante señores Yo va a ver una vez Y mora en el pajama Esta y ella no me está Allá de hoy no vive Arema en el cojo de Y poco más se me muera Va a ver poco de pensar Hoy me enamoré en el cojo de Va a ver poco de pensar Hoy me enamoré en el cojo de A la familia Borja que está presente Gracias al capitán Navío El amigo El amigo El amigo Irena Borja que está presente Y antes se vea de ver Abo yo y pere y me jabe Abo yo y pere y me jabe Abo yo y me jabe Abo yo y me jabe Este tema más sur Ope para lleno y Hay a poco curaje Y a esa pano ajen Eres la pego de mí Y a esa pano ajen Eres la pego de mí Añebas y se campan, se embarazan de jaretas Y pa' este añejeta, se le doce no van a desportar a saber Añebas y se le doce no van a desportar a saber Añebas y se le doce no van a desportar a saber Añebas y se le doce no van a desportar a saber Añebas y se le doce no van a desportar a saber Añebas y se le doce no van a desportar a saber Añebas y se le doce no van a desportar a saber Añebas y se le doce no van a desportar a saber Añebas y se le doce no van a desportar a saber Añebas y se le doce no van a desportar a saber Añebas y se le doce no van a desportar a saber Añebas y se le doce no van a desportar a saber Añebas y se le doce no van a desportar a saber Añebas y se le doce no van a desportar a saber Añebas y se le doce no van a desportar a saber Ay, yo te me enteré, que vuelve a ir mi vida Que le tengo querida, sin nada, ey, madre Le pensé a mi hipoteche, soy quien acaba esa idea Ay, por estar en sublemar, ellos daron sentir Para el amigo Orlando Fernández, camisas B, oh, saludos grandes Arriba, 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 banda azul, rio negro, los pibes que cantan Marapico de extraño, de ser el coco se incluir Tengo algo no me sube, aceptar o etar Se la gente le cual, un mi base no hay apoy Se le llaman a morse, esta me recobiará Se le llaman a morse, esta me recobiará Arriba, banda azul, rio negro, los pibes que cantan La roca disco, sonido, luces, impecables Se conañeras de ser, hoy no se amó, me pú Que le pongan a la yucú, se le danse y este Me diga serias pele, se suerte, huele y queja Los pibes que cantan, se suerte, huele y queja Y se suerte, me dañe, como interés que Un pegar ese ae, le cual se lo hará Te, a mi mismo a la ño, te, huele y arriba Vamos y coime al de hielo y aca Pero su caite mi bajo el mar Yo me baila y la situación, se le creyente, le mato Se mago a la ceba, un colegio, las amorcitos peces a los da Y la ruina y mi le y la cojana, se la pesa, pesa la que baila Para la querida Marta, saludo grande con este tema Arriba, arriba, Marta Acuña O esa Marta, con la internacional banda azul, rio negro Vamos Maurito Arrón, los amigos de los Estados Unidos Saludos, gracias amigo Esta tarde, mi mande, mi cojana, ya no hay que atuva y me ha de recuperar Se cuca, huele, penale, se mande, le llame y me llego a viajar Se mago a la ceba, un colegio, las amorcitos peces a los da Que ya voy a ir, mi le y la cojana, se la pesa, pesa la que baila Saludamos a la gente de Arroyos y Esteros A la familia Benítez, ya presente, gracias Muchas gracias desde Arroyos y Esteros Aba, donde dejé le entra a otro lado Como un buen enamorado, hay por tranquilidad Con su heredad esa cruzada Un pelo de pensamiento Se ha herido en ese momento Le hice y se vestiría Le hice y voy a irte y se vestiría ¡Eso! A la familia Ramírez de un indio A la familia Veras, muchas gracias Por su presencia aquí en el Rodeo Chaule Música Mamá es con experiencia Parejo nada y por hoy Se colaba por hoja y juro desde el alma Y entrega Se y paro año a Pero ya no hay que a tu veina Por pensar en mi vida Le hice y se vestiría Se y se voy a irte y se vestiría Eso Adelante señores Está llegando la gente Está llegando Rosalía Mucha gente De distintos lugares De distintos Momento aquí para disfrutar el espectáculo El Rodeo Chaule Gracias primo Música 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 Música